Dale Ahí está, ahí está Está bueno el nuevo Warzone No tengo ni plane ni PC Y no tengo ni idea Se estoy preguntando bien, güey Nada más que todo el meta son armas nuevas Obviamente, Jota, no mames No iban a poner pinche meta a las armas pasadas, güey Si no, pues qué chiste tendría que sacar nuevas armas ¿Pero dónde? ¿Aquí? En el Warzone Ya ves que hoy salió un nuevo Warzone Así es cierto, es verdad No le he jugado Sí está chola, net Está rarillo, no se siente una mejor O sea, se siente igual Es exactamente lo mismo O sea, por ejemplo, porque Fortnite Fortnite sí Pues mínimo cambiaron cosas, güey, ¿sabes? Y agregaron Las armas también disparan diferente Entonces yo sentía que el Warzone, pues Ajá Hasta los escudos, los botiquines Se ponen diferente ¡Exacto! El movimiento está diferente Se siente rápido, güey, pero está mejor que el 2.0 El Time to Kill cambió mucho Ok Ok Ok, lo voy a instalar ¿Tu juego te gusta Warzone, amiga? Eh No soy No soy muy buena No le entiendo muy bien al juego Ya Ah, pero no fuera Fortnite Pues Fortnite sí O sea, sí lo puedo jugar Sí lo he llegado a jugar Pero así de que lo juego sola Pues así como que No Pero voy a aprender un poco Y si quieres luego jugar Para que no tengas ahí Dale Eh Que carrearme Nah, güey, a la verga Soy bien malo, güey También tenemos que invitar a alguien Que sí la mueva Por ejemplo, Osvaldo Es cierto, también se puede ser malo ¿Ah, sí la mueve? Está bien tronco el güey Es un bot ese güey ¿Dónde vamos? ¿Dónde quieres caer? Ahí refugio Va, a la nieve Va, a un lado El ranke va Sí O sea, pero es que Fíjate que al final de cuentas Pues el ranke Ni importa tanto Porque ni quitan puntos Literalmente gana siempre Sí Está como un poco No mames Salen Rarito, ¿no? Sí, es raro No mames O sea, está fácil Llegar a platino Porque te dan puntos O sea, con que quédense A partir del cierto top Te dan puntos Uy, viene un chingo de raza, amiga Porque hay un duo Ok Sí, quitan En los rangos altos Mamas palo Sí, quitan Si lo haces muy mal O sea, de que me muera al inicio Cayó ahí un güey Con tigorena Uy, ¿tienen arma? Sí ¿Se puede ir por otra? Ah, increíble, güey Balas Voy a aventarles balas Tengo armas No, mames Espera Buenísima Buenísima Estoy safe Ah, buena Ah, what? Nos matamos mutuamente, güey Como en el torneo Nos matamos mutuamente ¿Qué? Ay, me caí yo Caí mal Y pues ya no encontré armas Nos matamos mutuamente, güey ¿Cómo es eso posible? Qué verga Ya, por ejemplo Aquí no nos dieron nada Pero no nos quitaron tampoco ¿Sabes? Ahí está el punto, güey El Lakers beat the Supersonic Este güey se va bandeado A la verga el Benny, güey Ese pura mamá en el chat Nos como que aporte mucho Listo, ya Amiga El punto, güey Es de que métete por las ventanas Yo lo que siempre hago Cuando vamos a una casa Algo así Cuando vas volando Intenta llegar a una ventana, güey Muy bien Lo haremos mejor en esta No te preocupes No pasa nada Estos pendejos Había un bóveda y todo, güey Ey, ¿te divertiste en el LOL? ¿En el LOL? Sí, ¿por qué, güey? Pues porque yo sí me divertí Sí, güey Estuvo chido Solamente que en la última Ortega sí estaba trolleando mucho Es que no sé por qué Siento como un poco La vista cansada A lo mejor es porque Llevo siete horas Y me ocupo mis gotitas Pero sí, todo chido ¿Por qué, güey? Pues porque me gustó O sea, yo casi no juego LOL Nah, te la rifaste Con los ganchos, güey Sí, me gustó Gracias Imagínate que me vicio Al Ay, no Pues vícate, güey ¿Y qué tiene? Pues ¿Sí? Sí, malo, Fepi Wow Ni pedo, Ren Ya te tocaba, güey Se va a hacer lolera Más 50 kilos ganados Ay No Luego en diciembre Luego en diciembre Ni que fuera verano Para usar Pues ya, güey ¿Le había dado? Ah, no, ya Sí, me gusta diciembre Porque me puedo poner hoodie Y ya No se me ve la pancita La Ja Pal panza, güey Pero sí Oye, ¿y tú vas a ir a posadas Algo así, güey? No tengo ninguna posada De momento Verga Si hace falta una posadita, ¿no? Sería divertido, sí ¿Una que en Aguascalientes o qué? ¿Cómo te quería, güey? Una posadita Pero hace un chingo de frío Con tu espíritu navideño Con mi espíritu navideño Inga, tu madre No prendí nada, güey Hoy no prendí luces Verga Ey, es el trencito Fíenmela, fíenmela Ah, puta madre ¿Dónde vamos, amiga? Marca Puta madre ¿Tú quieres en esta? El espíritu, güey Güey, yo creo que ya para mañana adorno, gente ¿En dónde? ¿Tu marca es en esta? No, marca, 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 marca tú, güey Ajá, sí, sí Yo sigo, yo sigo, yo sigo Dice el philis que sí vendría Y así Estré perro, güey Estré perro, güey Aquí en la casa, güey Hacemos una carnita, güey Así como el silver Ven la carne, mili Hola quesadilla, mili Para que no te quede pintar, compadre Viene un chingo de raza Ven para acá Crucha Ven, va a prender los... No, pues ahorita, gente Yo cuando llegué a mi cena Yo creo que me piro, vampiro Llegó un güey a esta casa, creo, eh Ah, no, llego yo Yo voy muy atrás, amiga Pero llegó un chingo de raza It's ironic I got the chronic The Lakers beat the supersonic Escudo de 50 arriba, güey Me trepo como macaco Tres escopetas me salieron a esta casa tres No hay ni un arma Siento que la estamina se acaba muy rápido, güey Sí, demasiado rápido Debería durar un poco más Para el hecho de poderte mover más Yo no mi chat Sí, 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 sí Bajé a uno, Aldo Bancas Amiga, estoy muy lejos de ti, eh Y también estamos de extremo a extremo No te preocupes Se fue por el hoyo A un tío Uy, ¿dónde hay un hoyo, güey? Aquí lo succionó Jala verga Se volteó como mi padrino Hola, Philly Hola, ¿es el Philly? ¿Qué onda, Philly? Sí, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien ¿Estás ocupado, papu? No, es que estaba terminando Llamada con Ari y Yama Pero nomás quería O sea, ¿qué rollo? Ah, estamos en Fornique Jala tú qué, papu Ah, es que Yama Me había invitado a jugar a Fortnite Pues tenemos espacio, güey Ah, muy bien Somos dos nada más Me le digo viejo Amiga, ¿estás bien? Damos un segundo ¿Y? Aquí hay gente Ese pescado, dale, dale, dale ¿A cuál pescado? Está roto A la verga, no lo había visto, güey Aquí hay slurs, ¿eh? Adentro, aquí hay slurs ¿Ahí viene un güey para acá? ¿Te ayudo, aguanta? Está aquí atrás de esa madre Son dos, son dos, son dos Son cirueces ¿Le veo otro? Techo Muertos Buenísima Buena Ah, están los pinches bots Hay otro, hay otro Es un bot, ¿no? Ah, no, sí son jugadores No, 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 sí son reales ¿Roto el del techo? A ver Me metí disparando en la calle En la calle hay uno A la verga, hay un chingo de pendejos, güey No lo veo, el de la calle Ah, ya lo vi, ya lo vi Es un omega No tengo balas Espera, ¿me recargo? No mames Tiene buenas armas Cuidado con este ¿Tirado? Buena, buena, buena El otro estaba arriba En este techo Aquí arriba en este techo Cuidado, ¿eh? Se está viendo Muerto Uy, bueno En la mera chupo Hola Hola Viejo En la mera chupa, güey Soplas a la verga Le desinstalé el game Lo mandé al frifa Viejo, viejo Viejo Deleteado el viejo Viejo, viejo Hola, ma Ya llegó, ma Después hablamos Vean que andan super pros, ¿no? Andamos bien En rankings En rankings, viejo Entonces, ¿qué? Es que ahora ya como el Aldo Es catalogado A pro player de Fortnite Me gané 10 mil dólares Viejo En el Miray TV Contest Free Fire Oye, pero tú ya llevas Un chingo de De earnings, ¿no? De earnings No, pero la re Lleva un vergo más Por ejemplo Mira, gente Signo exclamación earnings Haz de cuenta que tengo Un signo exclamación earnings, güey Donde es de puro torneo, güey Te lo juro, güey Te lo juro ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Mira, llevo 21 mil 979 dólares De earnings No No mames A la verga Es que una vez Sí nos mamamos Uy, es un chingo Una vez hubo un torneo de Rocket En el cual éramos Rocío Nene y yo No, pues Nene levantó Todo el pedo, ¿no? Ganamos 7 mil dólares No mames Qué perro Pero era de Twitch O era externo No, creo que era del Dead Chats, ¿se acuerdan? Creo que era del Dead Era del Dead Qué perro, güey Es que no nos quería Y luego ya sí No mames Yo solo he ganado como una vez Qué hueva Y solo mil dólares Ah, pues el de Red Dicen De ahí salió la casa del Aldo, dicen Casi, casi, bueno A pura earning, viejo Luego había uno de Y el Philly ¿Por qué no ha sacado Vario earning? Yo llevo 500 dólares De earning De joven paz No mames También llevo Un poquito, viejo Es que también luego Ganamos uno de Clash Royale, güey Y ese no me acuerdo Cuánto fue También como 3 mil dólares, creo Ah, no mames Y ese también fue del Dead Mira, Ren, ven Ganamos el del Rubius Ah, el del Rubius Sangrando al Dead El Dead pagando la casa El de la vaca, no, güey Lo tengo bien exprimido Ya el Dead, güey El Dead La obra aguada del Dead Ya Dejé sin herencia A sus hijas, güey La zona, amiga Ay, no El Aldo Con sus haters Ah, te ando spameando Tiene partida Perdón, viejo No pasa nada, papu Pero ya tú viste, ¿no? Eh, no Mira, acá donde estoy, amiga Hay slabs Es que tan bello Se ha de escudo Vamos a probar El pollo del quechí A ver qué tal ¿Cómo que? ¿A poco tiene un restaurante? Ah, yo probé pollito de ese Hace poquito ¿Y si te gustó? Sí me gustó ¿Tiene un restaurante? El quechí Sacó un pollo Pero, o sea, que se llama Quechiquen Se llama quechiquen Quechiquen Y... Pero es como tipo de las cocinas Como tipo la de Mr. Beast Ah, ya Es que ahora se utiliza Eso que realmente no es Ajá, que no es como Sus restaurantes ¿Cómo le harán en eso Para asegurarse De que sepa bien E igual en todos lados? Ni idea Así se dice, ¿no, Chad? Oh, my God Sí, sí se dice así, creo Ahora se utiliza eso, Chad De que rentan como una bodega Súper grande con cocinas Ajá Y... Y que luego ahí Hay cocinas Repertes, restaurantes Y de hecho así es la del Mr. Beast Ah, ya sí es la de... ¿La de este men también? Eh, también es así La de Luisito y la de Maluma Son así ¿Maluma tiene hamburguesas? Sí ¿What? Dembow se llama, Dembow Una vez compré las tres hamburguesas Para probarlas en directo y compararlas Y las tres eran iguales a la verga Eran iguales No mames Sí, es lo que dicen Es lo que dicen ¿Sabrá perro? Pues yo probé fast food, gente Y la neta, fast food Estaban bien culeras La neta, güey Estaban bien grasosas Sí, yo no las he probado Con el perdón del pillo Ajá Nada, que sea la verga El pillo de rebote, güey Pues esas mamás Que Este Estaban culeras Sí, la neta Estaban culeras Las fast food, güey La neta yo O sea, yo no sería así como Ay, quiero probar la hamburguesa De Maluma O sea Sí, no, ni yo Como que no se me antoja A ver, lo voy a buscar Maluma Ah, sí, aquí también dice Maluma Burger Maluma Burger Dembow by Maluma Dembow, güey Dembow Y viene con limonada Esta Esta fue la mejor ¿Limonada? De hecho, ahora fíjate Que pedí limonada Porque si venía limonada Y son las mismas limonadas, güey Entonces a lo mejor Ah, pues sí Debe estar ahí La limonada y al lado De hecho, entonces Todas venden brownie Mira, ahí un medallón Allá, vamos por él Sí Vamos, vamos Entente ¿Cómo, baby? Sí, porque ahorita En la de Maluma y brownie Y en el que chicken También había brownie En el que chicken ¿Ahí se llama? Sí Están en la mansión Ay, van acá, van acá, van acá Acá, acá Qué chíe Lo veo, lo veo, lo veo Espérame, espérame ¿Nos acercamos? ¿Qué chingado? ¿Por qué le ponen una pinche stop Al vaso? Ya llega todo frío Es que acá hay otro equipo No, pero... No, pero este es el del... Oh, no ¿Rompí uno acá? Ya llega todo frío, viejo Ahí voy, voy, para allá Deberías de poder tener algo Con los que te puedas atar Viene por aquí, viene por aquí Viene por aquí Ok Ahí atrás de las escaleras ¿Va para allá? Verga, no tengo muchas balas, amiga Solo tengo 16 Acá, me eché un tiro ¿De qué no tienes? Eh, déjame desfusil Su amigo estaba allá, eh Brucha Y ahí agarre Su amigo estaba acá Donde están los NPCs, güey Y tenemos el que se fue también Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí va Uy, hoy me está disparando Muerto, muerto Buenísimo Viejo Ah, aquí hay una llama, eh Mira Cierto chat ¿Y ahora qué dan las llamas? A ver Ah, no es escopeta, güey Pero si la abres te dan más loot, ¿no? En vez de romperla Ah, no sabía eso Pensé que era escopeta automática Esa rola está en el San Andrés, ¿no, chat? La de nothing barallita Oye, ¿traes oro, amiga? Sí Ah, ¿traes el medallón también, va? Ah, están agotados Me salen agotados ¿Traes el medallón? ¿Traigo el medallón? Eh, no ¿Por qué desapareció el medallón entonces? Se fue Pero ya no sale en el mapa Sí, en los antros, ¿verdad? Ah, lo tiró Se lo chingaron, ¿no? ¿Quién sabe? Pero mira, abramos el loot Esto nos va a dar un chingo de cosas ¿Qué le vale? ¿Y what's a good day? La de antes de... ¿En el San Andrés también sale ¿Y what's a good day? Ah, creo que sí No, a mí una que salía en el San Andrés Y que me gustaba un chingo Era la de Barracuda Uh, Barracuda A mí me gustaba esa Pero del Guitar Hero Ah, en el Guitar Hero también salía en el 3, ¿verdad? Sí Ah, hay un otro medallón, güey Chinga madre Es el güey que se nos escapó ¿Nos subimos a la mansión y los naipiamos? ¿O esperamos a que se abra? Porque nos está pushando A que se abra, ¿no? A que se abra Dale, dale Ay, pero van a llegar en corto Estamos loot ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos en carro? ¡No mames! Dos horas para que se abra Vete a la verga Ya sé, ya sé Te estoy viendo, ya estoy viendo No viene Así que ahí sí viene Sí, ya están aquí Lo más seguro Están por donde está el tigre Lo más seguro Listo, agarra, agarra, agarra ¡Uf! Un juguito ¡Ajú, compadre! Ya partimos un poco de... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Retrocedemos? Estamos aquí Sí, sí Para cubrirnos y... Hay carros, eh ¿Puedo abrir el portón? Verga Y tenemos el bounty aquí, güey Ay, estamos entre dos medallones ¿Vamos en el carro o qué? Ah, no Vamos a... Es que es un bounty de este venta Reposicionémonos, güey Vámonos, vámonos Verga, Dren Aguas, aguas Aquí estoy ya Ok ¡No mames! ¡Tanto! ¡Pum! 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 Verga, chat ¡Lo que me caga, güey! Siempre en las partidas Siempre hay un puto... Encierra Nos encierran a nosotros, ¿sabes? Voy para allá, ¿no? Aquí está el güey ¿Lo ves? ¿Al bounty? 14 Arriba de un techo ¿Nos subimos? ¿Agaramos el high ground? A ver, sí Ah, pues el pinche carro Si quisiera subir No va a jalar Le rodeamos, le rodeamos Ve, espérame Cuidado Ah, estamos en el medio Dale, me voy a bajar ¿Me bajé? Cuidado aquí arriba Ah, suéste, güey Gracias a ti, Allen ¿Lo ves al pendejo? Debes seguir en el mismo, eh Ahí tenemos un medallón Acá a la izquierda, güey No lo veo Ay, son... Sí ¡A la verga! Nos están haciendo... ¡A la verga, Ren! ¿Están perdiendo? Sí, güey A ver, vamos a ver si está el medallón, güey Vamos a matar a uno Al de la derecha, ¿ok? Ah, van de acá ¿Los ves? Los veo No sé si nos vio porque empezó a zigzaguear el perro Está solo, creo Pero sí, cierto, Darklos Tienes razón Bueno, es que yo no tengo las sombras activas Eh, nos están pushando también de acá, eh O sea, están súper cerca What the fuck Están todos aquí en medio, güey Hay mucha gente, a ver O sea, se están moviendo Lo más seguro es que estén por allá Nos vemos, Alice Adiós, Alice Adiós, Alice Vente, vente, vente Vamos a entrar a zona Ok, vamos Verga, chat Te quieres alejar de los medallones Porque literalmente estamos en medio Creo que tenemos que matar a uno, sí Si vemos a ese güey que teníamos enfrente solo Porque ahorita lo vi solo, lo matamos, ¿ok? Va Si no, pues nos movemos Ay, qué pedo, no corro Ahí está A la verga Vamos a encontrarnos aquí con un equipo, eh Con dos, sí Yo creo que se van a agarrar a potas Pero lo más seguro es que los dos traigan el medallón Necesitamos mínimo cobertura Vamos, vamos Vente para acá Iguales, podemos Lo más seguro es que sean dos, eh O sea, de que sea el mismo equipo Pero los dos cabrones traen el medallón Cada uno trae uno Ah, ok Mira, porque acá mataron a alguien Están de creer un culo ahorita esos güeyes Ay, verga Uy, disparo ¿Me peinaron a Red? Uy, ¿ahí se vio el disparo? Sí, a mí también Ha de estar en un techo Aquí está Ya lo vi Pin rojo Quita el pin, quita el pin Ah, ¿hola? ¿Hola? ¿Qué? Vámonos, que no nos lleguen por atrás ¿Qué está putada con teledirigible o qué, güey? ¿Dónde estás, culo? Vamos a darle la vuelta No podemos darle la vuelta a la zona ¿Hay escudo de 50 por ahí de pura casualidad? No Entonces vámonos por la izquierda, vente Me hicieron el corte de CR7, chat Y yo no lo sigo sin verlo al pendejo ¿Dónde te fuiste? Hola, pollitos Bienvenidos ¿Qué mamada fue ese tiro, chat? La neta, güey Fue Luquichot, fue Luquichot, güey ¿Habrá gente en la isla? Ah, sí Todos están en la isla, de hecho Ahora soy el ZD8 Hola Hola Qué tristecidad, güey ¿Hacia dónde estamos yendo, Ren? Estamos yendo hacia los medallones Aquí hay un desmadre Sí, sí, sí O sea, ¿quién nos va a hacer tirpar? Pero estoy tratando de rodear aquí ¿Qué hacemos? Están reviviendo, están reviviendo ¿En dónde, güey? ¿Carro aquí? Aquí, aquí, güey No lo veo Ya revivió ese güey Ni yo, ahí trae carro, verga Vamos a matar a este güey ¿Te parece? Espérate que viene a la zona, nigga No, olvídale No, no, olvídale No, no, no No, no, mames Vamos en la mierda No, la zona está hasta la quinta verga, güey Aquí hay una grieta, Aldo Ven, ven conmigo Voy, voy, voy A ver si no la ganas Viene, pendejo, viene Se bajó, ¿eh? Se bajó Vamos por la grieta Go, go, go Ese güey nos va a quedar disparar Trucha, trucha Ah, su amigo Su amigo nos está disparando Dale, dale, dale Agárrala, agárrala Hay un güey aquí arriba de nosotros Perra madre, no tengo Verga, chat Vámonos Pélate, pélate, pélate Lo más lejos posible Ok, nos van a seguir, ¿eh? Agarraron la grita también a esos güeyes Ok, ok Aquí hay loot, ¿eh? ¿A dónde quieres ir? ¿Ocupo healing? No sé, amiga Pero traemos güeyes atrás Traemos a los güeyes atrás Dale, dale, dale Chécate en el aire No los veo, no los veo Hay un escudo, nada más Necesito a heal, necesito a heal Necesito a heal, necesito a heal Yo también Vamos a buscar aquí En corto, en corto Allá muchos cofres Verga, chat Necesito también escudo de 50, güey Estamos en la mierda Ayúdenme, gente No me siento bien, güey ¿Soy yo? Uf Uy, otra vez la puta zona Vendas, vendas, saldo Yo traigo, ya me curré con vendas yo, amiga Ok, ok Pues siéntate bien Ay, sí, Andro Es que estamos rodeados Amiga, aquí hay uno de 50 Ok, voy contigo Agárralo, agárralo Ay, ese Andro, güey Ese Fuerza Perú La zona Ah, la verga Vete, 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 vete El pez de que tenemos gente aquí Estos pendejos aquí Ah, la verga ¿Por qué va tan rápido la zona, güey? No pasaron ni dos minutos De que la otra cerró Ya sé Es una mamada, chat Háblale a mi mamá, Alfredo Por favor, no me siento muy bien Creo que voy a vomitar, güey ¿Era un pendejo lo de ahí O era un pescado, chat? Creo que a la izquierda Tenemos un güey No vi muy bien Sí La madre, güey Todo es culpa de eso Soy chino, chat Tengo venda ¿Qué hizo, pan, viejo? ¿Puedes existir? Ala, verga La zona nos cerró justo aquí, amiga Me tiras benditas Uy, sal, sal, sal Rápido, sal ¡Ah! Uno de vida Cúrate, tú primero Los otros, güey, están hasta arriba Ando Ok, hay uno aquí arriba ¿Dónde? Le di 105 a uno Ok, ok Toma Cúrate también Ese güey Puchando con escudo ¡Qué mamada, güey! Tiene escudo Ya ten cuidado, amiga A la verga, güey Güey, si le di en la cabeza Le da 105, güey No Ay, no tenía balas Y acababa de recargar Ni gis Ni pedo Ya salimos, amigos Ahí estamos ya, amigos ¡Amigos! ¡Hola! ¡Amigos! ¡Nemen! ¡Nos metieron la verga! ¿En qué quedaron? Pues no le estaba yendo bien En quinto En quinto Ah, nice ¡A la verga! Todos los puntos que le dieron, chat ¿Está lloviendo? De hecho, creo que ya llegó la cena, eh ¿Quieres que vaya por allá? Qué bueno que no prendí las luces navidad Porque está lloviendo, güey Si no, ahorita mi casa estará en llamas ¿Pero son luces exteriores? Sí Debe estar bien, güey No debe pasar nada Da igual, se me olvidó prenderlas Pero ya, ¿pa' qué las prendo? A nosotros todavía no nos han dicho No nos han mandado Digo, ha puesto las luces No, pero ya Lo ponen mañana o pasado, güey Que se ponga a jalar el pinche Philly En todo de la verga Ese nombre de la casa Es difícil, viejo Ay, viejo Tremendo puto, viejo Se me cayó Antes casábamos mamuts, güey Ahí vengo, ahí vengo Dale, dale ¿Qué me dieron, güey? Pura mamada Me están dando chela a la verga Viejo Se cae el techo, güey ¿Te imaginas que se me cae el techo aquí en vivo? Este... ¿Qué pasó, papi? No, viejo No, es que como la queremos poner Yo no puedo poner eso ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Pues que las queremos poner acá De que muy... Como delinear la casa, pues Ok ¿Te acuerdas cómo es la casa? Sí, güey O sea, de que va así con... Pues que se te ha delineado Todos los bordecitos Ajá Y pues yo no puedo hacer eso No tengo esa escalera aparte O sea, vas a poner de las que... O sea, que son como tipo De las que usas en el estudio, güey Sí, pero de manguera, pues O sea, es una manguera... Ay, pues no se ven chidas, güey Se ven chidas las que son de cascadita, güey Güey, te voy a mandar una foto ¿Cómo se ve? Yo ya las he visto Aquí a donde yo vivo Hay casas que tienen esas luces, güey Pero sí se ve padre ¿Cómo no? O sea, se ve nomás así el contornito Güey, pero se ve más chido Que parezca lluvia, güey O sea, que parezca así cascadita De luces Mira, más o menos O sea, no se va a ver así Pero te voy a mandar ¿Verdad que sí, Nadia? Por ejemplo, güey Porque yo puse unas que son de cascada Pero son copos de nieve, güey ¿Sabes? Y esto que uno grande Y luego uno chiquito Uno grande y uno chiquito, güey Así no quedaría Porque ni siquiera esa es la forma De nuestra casa Pero más o menos Ay, güey, pero eso es una casa, mamón A ver A ver, güey, a ver, a ver La reference Ahí estoy viendo ¡Viejo! Pero eso no se ve navideño, viejo Claro que sí ¿Cómo no? No sé O sea, está chido el concepto De que sí Pero Está bien, güey Me gusta Likey Pues que Team Manguera Se ve más gamer Sí, se va a ver Se va a ver Se va a ver gamer, güey Yo soy Team Lluvia, güey Sí, se va a ver un poquito gamer, güey Más que navideño, güey ¿Qué dice la cuenta de luz Al final del mes? Así la quería la dama Blink Viejo Si a mí con las cruces de Halloween Y eso me salió 87 pesos, viejo, de luz Viejo Es que tiene paneles, viejo El panel solar, viejo Es un diablito grandote, viejo Un diablito grandote ¿Dónde quieren caer, amigo? Tú, amiga, tú, amiga Un diablito Viejo, está colgado Viejo, pues sí Pero está chido, güey Está chido el panel O sea, güey Me impresionó que me llegaron 87 pesos, güey Vi la cuenta Literalmente hasta el recibo Dice 87 Y dije, a lo mejor se buvió La aplicación No mames 87 pesos para las luces Bueno Igual no es como que tenga Todas las luces de las casas Siempre prendidas Voy a ver cuánto me llega Ahora de Navidad Con el árbol Con los inflables Con las luces de afuera ¿Sabes? Ay, qué chingón Sí, pero igual No debe ser Pues la gran cosa ¿Una posada o qué, viejo? Dale, Ren Caigo y agarra esa arma ¿Qué pasó, baby? Ya no se estafaron Pinche bugrero Se supone que hay una salsita Que te debe Te debe de venir La salsita del Del pollo Y que no sé qué Que es el icónico Y no sé qué Y aparte pedí Y lo mandaron, güey Ren, tirados aquí Ahorita reclamas Espérate Me transformo Mato Que chille Pero tú Eso Que chille Pero la Mablink ¿Qué es este pendejo, güey? Verá, que se puede Esté conmigo Pues dale, güey Lo maté, lo maté Me ayudé uno Ayúdame Eres increíble, güey Ayúdate, ayúdate Yo sé que soy increíble Ayúdame, Ren ¿Está un tiro? ¿En dónde, güey? Pero vienen por atrás Vienen por atrás ¡Ah, verga! ¡Un tiro! ¡Muerto! Bueno, bueno Espérate, que hay otro por atrás René, no te puedo ir todavía No, no tengo, no tengo No tengo Está muerto, casi ¿Muerto? Espérate, vení otro por acá René, vení otro por acá No te ves por allá No te ves por allá Ok, ok, ok Ah, ven lejos Ay, me trabé Ya, no te alcanzas ¡Cata la verga, Ren! Quiero el arma para defenderme, güey Ah Ahí está, güey Se me ponía enfrente La pincha Renarrota ¿Qué? No tenía otra arma Aguanta, no, atrás Arriba, viejo No te viste Uy, no te viste Ay, son dos Y ya Y la que eso Viste lo que veía Viejo Chingo a su madre, güey Donkey player, viejo Es que te quiero impresionar, güey La neta, güey Estoy jugando así para impresionarte Gracias Estoy muy impresionado Si me revives, me impresionas un vergo más Espérate, güey Hay cola No, espérate Te vas a morir tú primero Y traes el Mom Spaghetti Mom Spaghetti, viejo 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 Ahí ama a revivir a la Ren Tócala, güey Ya la estoy tocando Gracias Viejo La Ren bien toqueteada se fue, güey Déjame, transformo, güey Ya se acabó el modo Psycho Oigan Y ama Bleach Y aparte pedí una limonada Y me mandaron otra madre Y sepa la madre que A mí me cago una vez Este, que Que pido agua de horchata Y luego siempre me llevan agua de pepino, güey ¿Sabes? Es como de verga O sepa la madre Se ve de otro color raro Me echaron miados Me echaron Unos miadillos ahí del chef Del neto Sabes que siento que es lo que pasa De que es de que, güey Como ya es lo último del día Ajá Porque ya iban a cerrar Sacas ¿Qué saco? Cuando me dicen sacas Y no sé qué saco A ver si hay arma Ya hay que Está bien, pues Eh, acá hay slabs Para que quiera ponerse escudo Ok, voy Eh, tenemos el contrato aquí Y la salsita esa con la que te venías Sí estaba buena O en el rey Pues no me gustó mucho Porque era miel de maple Con chile Con chile Con chile De árbol Guácala, ¿no? Jame, si me gustó lo dice Tengo muy poca Sí Bala Es portuguesa Come out Vos hay que falar, mano Tío de puta Vos hay que falar Estaba dos, tres Ay So beautiful Like diamond Sí Y mira, tenemos que matar a Nialdana Oh Nialdana Ahí te la encontramos Nialdana, esta bala Tiene tu nombre Viejo Viejo Renzadica, viejo Hola, baby ¿Si traes cosas, baby? Ah, se fue la que tengo Sí, una ¿Tienes Tienes el escudo? Eh ¿Vamos por el del medallón ¿O qué? Ah, gracias ¿Vamos por el medallón, viejo? Está aquí al lado el pendejo El aquí en los viñedos Déjame dejar el bote Y voy Me pica la nariz, chat Voy ¿Cuál rola es? Verga, es el cañe, gente Nadia, tápate los oídos Tú eres Swifty ¿Cuándo es lo del lego? Preguntan en el chat No sé Mañana ¿Cómo que lo del lego? ¿Lo del lego qué? Mañana se abre lo del lego Ajá Ey, están listos Aquí vamos a pelear, eh Sí, estoy listo Sí, yo también Sí, güey El Philips va a aprender directo Va a abrir el juego Y el Philips de qué ¿Quieres estar? ¿Quieres probarlo conmigo? Sí, güey Lo probamos De hecho, creo que va a tener campaña, güey El juego De ese y del de carreras Y de la nueva temporada, güey Viejo, ando muy epic gamer, yo Muy epic gamer, viejo Muy epic gamer Ey, no veo a los changos, eh Pero sale que están aquí, güey A ver, una Creo que hay bóveda, güey ¿Tienes un TikTok, no? ¿De qué? De eso De lo del lego No Ah, es directo Sí, 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 es directo, creo Si me equivoco Pero que también creo que va a ser TikTok Es que te viene una de positiva Ah, se fueron a la verga ¿En qué momento? ¿Quién se fue? Ah, el del El medallón Pues fue hacia la cosa esa, ¿no? Hacia el radar Ah, tremendos Aquí hay un chingo de loot A ver, está el medallón Está abierta, ¿no? Eh... Sí, pero no sé dónde esté Eh, paso, 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 ¿eh? Aquí está arriba Pin rojo Cabrón ¿Tirado? ¡Buena! Cabrón, ¿y ese güey de dónde salió? Pues viene a traerte el medallón, ¿o qué? No, 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 no era ese Era del otro equipo Ahí vienen para acá, lo más seguro Ahora voy a este cofre que está aquí A la verga, gente Flash legs Creo que ya mataron al del medallón, ¿eh? O sea, se están peleando entre el bounty y el medallón ¿Vamos a hacer tip pari o qué? Pues vamos Sí, se están peleando, se están peleando Se están peleando Acá, 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 acá Voy contigo Uf, tremendo verga, ¿sabiste? Son un chingo, ¿eh? Sí ¿610 a uno? Pero son muchos Uy, bajé uno Ahí a Bill que está bajado Maté una corona Acá hay otro, ¿eh? ¿Nas? Cuartos Sí, listo A la verga, pero me dejaron en la mierda, ¿eh? Cinco de loot Cinco de minis Agarré el medallón Ojalá el medallón, ¿sabes dónde estamos, eh? Yo no sé si sea tan ward, la neta ¿Lo puedes tirar? Sí ¿Eh, ¿está dispararon ustedes? ¿Dispararon ustedes? Estoy probando armas Sí, sí, yo fui, yo fui Pues póntelo tú, ¿no? Para que te cures Ah, no, y aquí hay Aquí hay un med kit Aquí hay uno de 50, ¿eh? ¿Alguien se puede llevar un gordito? Yo, yo me lo llevo Igual nomás traigo un mini Yo me lo llevo ¿Dónde está? Yo traigo seis minis Aquí hay un gancho Si alguien quiere ganchos Yo traigo seis minis también Si alguien ocupa ¡Viejo! Yo traigo seis minis también Güey, el meta de la escopeta automática Es conseguir Para ponerle accesorios Y ponerle el accesorio de cargador ampliado, güey Porque nomás trae ocho balas Y no te dan pa' nada, la neta No worry about it Eh, nos pushe un medallón, eh Nos pushe un medallón, nos pushe un medallón Sáquense el medallón, ¿o qué? Aldo, ¿te cabe? Pero se están pushando, se están pushando Mírenme el mapa Sí Ok Verga, son dos medallones, eh Quítense la verga mejor Yo me lo quité, yo me lo quité Él lo dejé, he tirado Ok, creo que sale en el mapa igual Sí, el medallón sale Ojalá la gente va a querer ir por él Aquí vienen, aquí vienen Uy, ya me vieron ¿Quién, güey? Cuidado, 30 sniper Me están dando Ah, ya lo vi Ahí, marca 22, 43 Uy, viejo 32 Aguas, aguas Cuidado, ma Hay un sniper ¿Alguien trae sniper? Que le da el sniper Que está cagando ahí el güey Yo no traigo Puta madre, vamos a regresar Le voy a ir a pushar a ese güey No, espérate, 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 amiga No, 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 está sola, está sola Tengo que regresar a curarme A mí ya me dio el sniper, eh Hizo caca Para un puto sniper, güey Sí, güey, de la verga No van a hacer nada esos culos, güey Pero el peor es de que tenga mira Creo que no trae de rega Estaba yendo para la gasolinera Tiene una mira bien Ahí sí, cuando estén ready Estoy ready Voy a mirar Ok, ahí se van moviendo Ah, están peleando ahí arriba Con otro embotín A ver ¿Dónde, güey? Están peleando acá Acá, acá ¿Con otro equipo? Sí Hay que cagarles el basto, güey Ok, la gasolinera Se está llevando un güey muerto, eh 110 segundos, lo rematé Está craqueado Pushen, 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 pushen Ok, ok Nos empecemos con el sniper Arriba el techo ¿Tirado el del techo? Oh, viejo ¿Y tengo otro? Uy Güey, amiga ¿Estás bien? Ay, no, llegó otro más Otro más Aquí conmigo Mierda Se cagró ¿Muerto? ¿Hay otro o no? No, fue O sea, se murió Insta, pero No sé si haya otro, eh ¿No se murió Insta? Sí, se murió Insta, pero No sé si va a llegar otro, güey No, sí, bajamos al squad Y ese llegó Verga ¿Hay para revivir? Sí, hay para revivir acá ¿Hay para revivir cerca? Espérate, amiga Ahorita te revivimos Ah, va, va No te preocupes Sí, ven, un bot y me dicen Porfa, porque no tengo Ok, esta es la que me gusta Un bot y Un bot y No Ah, había atrás, güey Donde venimos Aquí hay minis Sniper de oro Pero es que no tiene No tiene Aditamento Ya agarré uno Ya encontré uno Ok, amiga No tiene aditamentos El sniper de oro, papu ¿Pero por qué están borrando comentarios, mods? El medallón Yo no lo tengo Tengo la corona Ok Esos mods Si lo que den de borrar No lo borran Están trolleando Voy a ir a lutear a mi cuerpo Eh, sí A ver si no me matan Punto G Mueve G Gracias, gracias De nada, amiga Ay, me asustó este pendejo Voy a lutear ahí, amiga Ahí está todo el cagadero A ver si aquí hay una cura Aquí hay una máquina Aquí puedes comprar, güey Aquí te puedes curar Agarré el medallón No, agarré el medallón, güey ¿Ama? O no Agarré el medallón Para que te ponga el escudo Ya, ya tengo full Con oro Ahí está full Ya está full Ah Ya había ido por un bote Ah, son dos medallones, güey ¿Alas medianas y de escopeta? Eh, sí Eh, sí Ok, ok ¿Dónde estás? Aquí, detrás de ti Thank you ¿Cómo es para dividirlas a la mitad? No, ten, ten, ten Tengo más Y de escopeta Ahí está Ahí está A la Z Súltame un poquito Sí, sí, sí Toma, toma Sí Ya, con esas Listo Ahí está Ahí está, ahí está Fímonos Se escuchó un carro, ¿no? Tiene un carro Sí, sí, sí Van a ir a revivir Van a ir a revivir Espérense, van a ir a revivir Espérense, espérense Espérense, dejen que se bajen Se bajaron, eh Ahí va, ahí va, ahí va el vato Ahí va el vato Tres, dos, uno Está reviviendo de este lado Son dos Eran dos, eran dos Veo más pisadas Aquí hay otro ¿Lo ven a su amigo? Creo que eran dos Hay un güey Ah, no Gente, les debo el 48 horas Yo lo sé, güey Pero fíenmela, güey Fíenmela, güey Ahí en el cartoncito Fíenmela Era uno Pero no cayó Insta, entonces Su equipo debe estar cerca Mira, se están peleando Para allá hay balazos, eh Creo que es de donde venimos Viene el medallón Ajá, viene el medallón ¿Agarramos high ground? Sí, acá arriba, ¿no? Sí, sí Ahí están ¿Dónde? Ok Hay un güey allá atrás 110 a ese güey Al Eminem Le pegué 45 de aquí Claro, están disparando, eh Están arriba del techo, Phyllis Escóndete, escóndete, escóndete Hola, verga Hola, verga Oh, me madrearon Ojetes Sí, es que traen sniper Yo le río ¿Están pushando? Cubre, cubre Sí, sí Le di 121 al Eminem Está llegando Está llegando aquí Está llegando aquí ¡Muerto, uno! Buena, bueno ¿Aquí hay otro? ¿No llegan del otro lado, Aldo? ¿Se puso un pudo? Estoy reviviendo a la baby ¿Muerto, otro? No Amigos, estoy ayudando Hola, verga No tengo balas de nada ¡Muerto, Alberto! Amigas ¡Ay! Ahí está, ahí está Acá conmigo Queda uno hasta abajo ¡A la verga, güey! Me dejaron nada de vida Ocupo healing Ahí, ahí, para que agarren healing ¡Rompí totem! Aquí hay un medallón también Si quieren agarrarlo Para que se curen De momento Ah, trae un escudo, viejo Viejo, viejo Viejo, viejo Pues quedan siete Y somos cuatro Quedan tres vivos Creo que podemos agarrar Los medallones Por si quieres curárselo Sí, sí, sí Agárralo ahora El pedo es que ocupo Un botiquín Oh, había una máquina Ahí ¿Tienes botiquín, amiga? Ten Aquí hay un escudo Ya tienen, ¿no? Mientras te comes un ¿Qué? ¿Qué chicken? ¿Qué chicken? ¿Qué chicken? Esto es bueno Ah, con razón Bajaron a la ama, güey Mira lo que traían Los puntos ¿Qué traían? El sniper dorado Pero con la mira de sniper Literal O sea, la mira larga Pues a ver ¿Dónde nos posicionamos? Recarguen sus armas, eh Me deshacaron, la neta Pues esperamos a que cierre la zona Verga, gente Esa montaña alta Y esperamos a que cierre Va O sea, ¿de dónde Nos agarramos a verga ¿No nos subimos? No van a agarrar ese El medallón ese Agárralo Yo traigo uno Yo agárralo, si quieres Yo también traigo uno Yo no traigo ninguno Estarán en la ¿En la isla? Ah, ¿dónde nos miras De sniper, chat? Qué horrible No veo nada en la isla ¿Alfa sniper? ¿Y el youtuber? ¿Qué, qué? ¿Qué hacemos? ¿Quieren subirse a la isla? Es mayor high ground Pero... Y ahí jump En la isla O sea, por si queremos rotar Ok Pero estoy seguro Que esos cabrones Van a estar por acá, eh No veo a nadie ¿Dónde estarán? Hay otro con la mira buena No lo vi Hay grieta acá Me resbalé todo A la vergue Se ven la madre No lo veo ¿A la grieta? ¿Apasado usar la grieta para ver? Sí ¿Cómo son? Esperen Acá arriba no hay nadie Pero el jump pad está en... O sea, no está loot ya la zona, eh Si quieren suban Y... Ajá Aquí hay un jump pad, mira Cuando la zona empieza a moverse Ah, había otro allá arriba What? Sí, acá hay otro Oye, ¿y mi cena, chat? Allá vienen camino ¿Y la comida? Oigan ¿Y la comida? ¿Qué pediste? Me pedí, viejo Una sensilada, viejo Con una orden de papas Enchilada también, viejo Y orden de cuerito, viejo Págate Verga, la zona Toma, medir la zona Toma, medir la zona ¡Ay, la madre! ¡Berrisa, güey! No hay pedo, no hay pedo Ah, viejo Qué mamada, güey Troleada del año Sí, güey Regre, fanuta eso De la troleada del año Vamos para acá, güey Tenemos que ir allá Qué mamada, loco What? Dicen que Agustín 51 Viene para acá Hay que tener cuidado Ahí están disparando de allá, ¿no? ¿Dónde? Bueno, ahora nomás Ya me trackeó el papu Hay que meter a esa zona Hay que ver dónde agarramos buen lugar, ¿saben? Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están El puente 22 Está roto, está roto 25 blanco 22 Ya está casi muerto Está como un bergazo, ¿no? Arriba, ahí es sniper Lo tiré, lo tiré, lo tiré Lo tiré, lo tiré Lo tiré al güey que estaba ahí Ahí Puchamos, puxamos, puxamos Cuidado, se tiene un sniper Le di 121, ahora sí Puchamos 121 ¿El del molino está roto? El del molino está roto, ¿eh? Ok, voy Sí, sí, sí Yo también le di 121 No sé si a este o al otro Casi, güey Sigue en el molino, el vato Dale, dale ¿Sigue en el molino? Sí Hay gente aquí, hay gente aquí ¡Ren! Abajo, ¿no? ¿Abajé? ¿Dónde? Ahí bajaron a este ¡Muertos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué pro players! ¡Qué pro players! ¡Buena! Muy bien Buenísima Yo no hice nada ¡Shish! 24 eliminaciones en escuadrón, güey ¡Ingo tu madre! GG ¡Ah, me mameé, gente! ¿Eso, viejo? Hice 16 kills, güey No, no mames Güey, literalmente me guasheé a 4 squats, güey Literalmente aquí me guasheé a 4 squats A la verga Yo creo que le doy una más, amigos Porque mi cena ya casi llega ¡Ah, ya sé por qué está tardando, güey! Pues que empezó a llover No mames El güey de la moto Haciendo lo imposible Por llevarte tu comida El güey de la moto ¡No se preocupe, señor Aldo! ¡Ah! ¡No se preocupe, señor Aldo! Pero me dieron crédito ¿Qué me pediste? Acá también se bien feo el clima, ¿eh? Ah, es un... ¿Qué chiquen? Si hace frío Entonces para cuando vaya a la posada Tengo que llevarme cosas del frío Ahora sí está haciendo frío allá ¿Sí? ¿La chaqueta? ¡Uh! Un chaquetón para el frío, mi Phyllis ¿Me lo das o qué? Un chaquetón Ahí vengo, amigos Voy a hacer pipí No tardo Ahí vengo, chat Dale Vas por los 100 beats, Giovanni Ah, pero en torneos ¿A qué me das? Ahí vengo, amigos ¿Qué es esto que me llevó esta agua? ¿De qué es esto, chaval? ¿De mango o qué? ¿Qué río con una hueita de mango? A ver, pruébala Hacele un unboxing de tu agua A ver ¿Cómo llegó así nada más? No, hombre Es de naranja, güey What the heck ¿Qué es esto? No me gustó el pollo Estoy triste De hecho, no me lo acabé Ni las papas Triste Pero ya lo probaste No está mal, pero está sazonado como ¿Cómo qué? Para la carne asada, creo A lo mejor yo agarré el tuyo Puede ser Yo compré, ¿sabes? Como tiritas empanizaditas ¿Estaban bien? Sí Este no está sazonado, baby Cambio Así agarraste el mío ¿Quieres cambiar? Oye, déjate lo llevo ¿Más puiguitos, Chad? No, pero ya no quiero ¿Pero no? ¿Pero no? Volví Hola, Chad Soy yo El que se murió por zona ¿Se salieron a la de esta, va? Sí Dale Viejo Sí Es que el que tenía Felice es el que está Sazonado Después de Platino ¿Qué sigue, Chad? ¿Por qué Ren Raid Está en ese ¿Es diamante? Eh ¿No? ¿Dónde hice? Diamante Ah, ya ¿Y luego de diamante? ¿Uno que se llama Ass? ¿Y luego un real? Sí Heroico Uy, qué buena rola, güey Uy, espérame Ya llegó mi cena Dale Viejo, ya llegó el botero Espérame, lo voy a cancelar Verga, nos metió ¿Cómo puedo cancelar, viejo? Para ir a recogerle el pedido Ve a ponerle en corto Viejo, vieillo Seis mesecillos De puro troleo A mí me gustó más El sazonado Ya Eh, no puedo cancelar, güey ¿Por qué no puedo cancelar? ¡Córale, güey! Ah, pero es que todavía Papá lo va a dejar pasar Pendejo Ya te banearon Ya te banearon ¡Me corro, me corro! Lo banearon de las rankets 那個 Ha, he, he Ha, he Ha, he sieio Yeple Y 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 Gracias. 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 Pinches drogadictos. Hola. Hola, amigos. Hola. Usted no les decía drogadictos a mi chat. Ya llegué, perdónenme. Y dos. ¡Hola! Y todos nos dicen. ¡Ah, qué onda! Ah, che, nunca había caído acá. Qué crazy. ¡Ey! Esta también la ganamos, ¿eh? Vengo bien pinche. Ando bien pinche. Ando bien pinche. Aquí me mató el dead. Vámonos aquí, güey. Aquí me mató el dead en el puto torneo, güey. ¿Cómo es posible que dead reveal me pueda matar, güey? ¿Sabes? Sí, está cayendo gente aquí, ¿eh? Ya no eres el legado del dead. ¡Ah, sí! Está cayendo uno, ¿eh? Creo que es un resagado. Ahora hay legado del dojeo. Sí, Ren Reyes es el legado del dojeo. Y eso no se lo digo a cualquiera. A mí ya me lo había dicho. Y a Philly también. ¿Tiene que llevar a alguien? Pero yo no soy buena aprendiz como Ren. Por eso ya no lo vuelve a mencionar. ¡Cieles, Cieles, Cieles! Tú eres el legado del legado. Me corrió de su propio legado. Él es el legado del legado. Lo más legado de los legados. Oye, creo que así llegó gente, ¿no? Un güey volando, cagando el boli, güey. Lo más bajo del legado. ¿Alguien quiere una de estas? Espérate, creo que cayó un güey. No, una escopeta ocupo por fin. Güey, puedes caminar por los... ¿Qué? Una pump. Güey, por... Ah, ¿tú querías Ren? Perdóname. No, no, no. No, tómatelo. No, no, pero tengo otra. Sí lo hace, señor West. Ah, ok. Sí, si puedes, sí. Gracias, gracias. Claro que se puede, Ren. Ahí está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue como a Bon Jovi a la verga, güey. Si Bon Jovi fuera joven y así, güey, sí dejará que me cogiera. Sin pes. Si fuera joven nada más. Es que ahorita está viejito, güey. Sí, pero está medio viejito. Pero pues a lo mejor ya no rinde como antes. Miren, aquí hay de estos. Vengan, si quieren es... Todos estamos ya, no es viejo. Dale, vi. Ah, cabrón. ¿Qué más? Yo era el único pendejo. I love you. Viejo, ya es miércoles, viejo. Qué rápido, ¿no? Sí, Mon. Yo me siento súper cansada. No sé por qué. Sí, yo también me siento un poco muerto. Yo creo que hoy no me voy a desvelar. Es que aparte, ¿saben qué? Ayer, como tomé mucha bebida energética, no me podía dormir. ¡Hala, verga! O sea, literal, estuve hasta las 3 de la mañana. ¿Por? Yo no me podía dormir. 3 de la mañana, no, hombre, ama. Eso no es nada, güey. Pues sí, pero yo soy vieja. Para ama, sí. Más bien, aparte, más bien era porque... O sea, realmente ya quería descansar. Ah, ya. Ah, ya es fue. No es cierto, pendejos. Apenas es a las 11, papus. Ya, apenas son las 11. Sí. ¿Cuánto es una hora, viejo? A mí me impresiona que luego en Chile son 5 horas de diferencia y ya son ya las 4 de la mañana. O a la verga. Sí, eso me impresiona yo también. Ay, pero chileno, que a mí me ven, güey. Después me dicen, flyte, guleado, pero acá ya son las 4. Por la maraca, peguen que yo. Pero de qué hablar y perkins. Son una escopeta, me dicen por ti. Por fa. Acabo de agarrar una escopeta. Ah, ¿son las dos? Aquí hay una. ¿No se supone que había más diferencia de horario? ¿Me mintieron los perkins? Son las dos, güey. Ah, qué bonito ver a muchos chilenos en mi chat, güey. Güey, la neta. Güey, hay que... Güey, güey. Güey, güey, y todo. No, pero si me están diciendo las dos, güey. Acá ponen. O sea, me están diciendo que ahora es... Ah, aquí también ya me pusieron. Son las dos que es, güey, Naldo. ¿Ves, ves? Es que lo chido... Yo, cuando era morro y jugaba a Minecraft así, tenía grupito de amigos chilenos y eran bien buen pedo. De ahí me dan así, de ahí crecí. Eh, por aquí va a haber gente. Está todo looteado aquí. Vamos a estar más adelante, viejo. Viejo, viejo. Aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Dónde, dónde, dónde está aquí? Uy, me está disparando a mí el perro, eh. Buenísima. Lo estoy en mierda. Aquí llega otro, llega otro. Ahí está, ahí está. Está tocado. ¿Dónde mismo, dónde mismo? Está en tiro. Están todos aquí. A la verga, ahí hay otro bien rezagado, güey. ¿Ya qué pedo? Va a llegar otro equipo, creo, eh. Hay otro en tiro, eh. Está aquí adentro un, güey. Vamos a mirar, me gusta. Mames, está horrible la movilidad. Hay un güey acá atrás. Aquí hay un güey por la... Ajá. Aquí adentro, eh. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tiene escudo. Hay un pendejo aquí adentro, güey. ¿Quién? Oye, ya hay otro, ya hay otro. Abatido. Ya, acá hay otro. Es otro skin. ¿La piedra? Está ahí. ¡Ah! ¿Bueno? Acá hay varios. Abatido, muerto el squad. Queda vivo los otros güeyes, eh. Quedó vivo un güey del squad primero. Del primero. Está aquí adentro de esta casa, güey. Aquí lo escucho, el pendejo caminando. Oh, hijo de su puta madre, muerto. Baby, I'm your Superman. Baby, I'm your Superman. Que otro player, viejo. Viejo, casi me mata, viejo. ¿Cómo la ve? Casi matan al sensei, viejo. Oigan, es que traigo una... Bueno, es que está chida la mirada cuando le tiras de lejos, pero... De cercano. ¡Eh! Están reviviendo. Están reviviendo allá arriba, güey. Es de estos pendejos. Ah, no, no, no. Porque sí se murieron todos aquí, eh. Fue guay. De hecho, es otro equipo. Aquí están, aquí están. ¿Dónde? Están volando. Están volando. No, ahora siento que... Ah, ya los vi, mira. Ahí va el güey. Estoy gay. Verga, casi. ¿Dónde están? Yo me tengo que curar, amigos. Miren, vengan. Dale. 8 de 48, pendejo. Eras mamadas, mi hijo. Gracias por venir, Ren. Fuiste la única que vino, güey. No llores, no llores. Ay, bueno. Yo también. Un escudo para ti, ama. Elvis. ¿Y cuál es tu comida favorita? La mía, el risotto. ¿Y la tuya? Hamburguesa y Coca-Cola. Qué increíble es ese video, güey. Hamburguesa y Coca-Cola. ¿Cuál es ese video? Ay, ama Blitz. Es que... No te pongas. ¿Hay un escudo aquí también? Yo quiero ese. ¿De gordito? Dale, dale. Ábralo. Agárralo tú, ama. Agárralo tú, güey. No, no, dale. Esta partida es tía, güey. Tú eres el legado de alojeo. Toma. Y eso no se lo digo a cualquiera, güey. Voy, 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 voy. A la agarrar yo, viejos. Encontréme en el caño y cuéntate, pero. Aquí hay otro, eh. Yo destruí el drone ese. Lo agarro, lo agarro. Gracias. Eh, disparan. No, soy yo. Sí, salió otro todavía. Salió otro gordito. Agárralo, cuidado con esos güeyes. Ya no nos vayan a pushar, eh. ¿Alguien se lo puede llevar? ¿El gordito ese? Oh, sí lo hace, señor, güey. Llévate el gordito. Yo me lo hice. Ah, ¿tú te lo llevas? Sí. Ok. ¿Qué se va a llevar? Sí, yo me lo llevo. Ese, ese. Es que esa tiene buena mira, pero no se les guste. Ah, yo traigo una de esas, sí. Que será una R más chido. Pues ese que te embarque, ese, este, tiene mejor mira ese, eh. A ver, la R. Ese. Ah. Ese sí me gusta. Aquí está. Muy de cerca. La bóveda, pero ya está pelona. Muy de cerca. Sí, chécarlo. ¿Pero no hay para poner estos accesorios o algo así? No, creo que ya no. Agarraron todas las armas. No, pero en la mesa, para poner los accesorios. Bueno. No, era chiquita. Ah, bueno. ¿No te gustó ese? Estaba feo. No me encanta, pero... Prefiero que tenga mira. Adiós, Paola. ¿Qué quiere todo? Ay, sí, como se llama Paola, güey. Ahí se despiden todos, pero se despide un güey que se llame Christopher, güey. Ahí se despide, culeros. Mamones, güey. Qué soberbio, chas. Adiós, Paola. Adiós. Ah, sí, adiós, Paola. Pero se despide el pinche Edwincito 315-bajogeo. La mandan a la... No, despídete bien, Paola. Mis puntos monedas time, güey, a la verga. ¿Despídete bien, Paola, o qué? Es, Paola. Ni un beso ni nada, pérdida. Pérdida. Te pido, Uber. Te pido, Uber, pérdida. Ya ni saludas, ya ni saludas. Parece que vivimos juntos, ni saludas. Ok, Lutz. Horrible esa frase, güey. El Philly se lo ha de haber aplicado. No, güey. El Philly solo picaba costillas. Ah, es duro. ¡Verdad, vámonos! ¡Verdad, vámonos! ¡Verdad, vámonos! ¡Verdad, vámonos! ¡Verdad, vámonos! ¡Verdad, vámonos! No, ni de pedo. ¡Verdad, vámonos! No lo hubiera apelado ni de puro pedo, la neta. ¡Ja! ¡Ay! ¿Cómo va el trabajo? Y le picaba la costillita, ¿no? ¡Ay, güey, cállese! Estaba distraída. Lo hice porque sí había gente que le picaba la costilla. Le picaba la costilla. ¿A qué no? No llegaron a ese punto. Ahí ya podías denunciar. Podías denunciar. Oigan, me quedé muy lejos de ustedes, ¿eh? No, pero había gente acosadora, la neta. Aquí te vemos. En esta casa. Horrible porque estaba el chat del trabajo y de repente ahí te llegaban mensajes. ¡Ay, sí! ¡Pero de los coreanos! No, de mesa. Está ojete. El Philly te acuerdas, ¿te acuerdas, baby? Sí, sí, me acuerdo. Me tiraban el pedo. Se acompañó a la tienda. ¡Se acompañó a la tienda! Es que había un Oxxo saliendo ahí, corto. O sea, estábamos en pesquería como que era bien lejos, pero habían puesto un Oxxo abajo de las oficinas. ¿Y cuál fue tu estrategia entonces, Philly? Para que te hiciera caso, güey. Es que, Philly, si hubiéramos amigos. Pero cayó así, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, así no! ¡Cayó así, güey! ¿Qué me pasa? Cayó redondita. Como estás viendo, Padrino, redondita cayó. Hasta le escribiste un libro, Philly. Me echó todo lo hecho en el kimchi. Hizo kimchi de calzón en vez de agua de calzón. Bien fermentado, viejo. ¡Qué rico un kimchi, güey! Esta se me antojó, viejo. No, pero había un señor que está en el transporte del regreso. O sea, había transporte del trabajo. Todas las pinches ya se querían sentar conmigo, güey. Y de regreso. Y yo no quería. Y yo ponía así como que... Ay, le estoy cuidando el lugar a una amiga. De que ni le estaba cuidando el lugar a nadie. Me hacía, güey. Qué hueva de gente, ¿eh? Y luego... Y luego así como que aparte quería ir platicando. Y yo de que... Bro, ya... Y aparte era un señor así casado y con hijos y todo. Ay, no. Y luego me hablaba por el chat del trabajo. De que... Hola, ¿y cómo has estado? Y no sé qué. Y luego de la nada, pues como había un transporte que siempre iba a la misma ruta. Y había un grupo de WhatsApp de ese transporte. Porque de repente ahí daba noticias o así. Y luego de la nada me llega un mensaje de ese vato. De que literal estaba sentado atrás de mí y mandándome mensaje. Y yo de que... ¿Qué? ¿De dónde sacó mi celular? Y lo... Ay, perdón. Es que soy tu celular del grupo de WhatsApp de la ruta. Hay un... ¡Hala, verga! Qué horrible. Sí, ya lo vi. Y yo de que... Amiga. Sí, estuvo horrible. La neta. Estaba bien fastidiado. Más que ando dog shit. Ay, güey. No, sí, está muy feo esta mira. Tienes ventaja, ya tenemos que irnos nosotros. Se bajaron lo que... Ah, sí, están por allá. Se fue por allá abajo. Se están peleando, de hecho, ahí, creo. Se están peleando. O sea, son dos equipos diferentes. ¿De atrás? Cuidado. A la verga, también me están disparando. No sé de dónde. Ah, de acá, de acá. Cállate, marquito. A la verga, no sé quién me disparó. Amigos, acá donde marqué. Hay gente por todos lados. Hay que buscar un mejor lugar. Necesitamos cobertura. A la verga, güey. Esta madre, viejo. Qué mamada. ¿Ocupas minis, baby? No, no, o sea, ando full. Digo, ando bien. Ahorita me la paso. Un pinche marquito dice... Él solo quería tener una amiga. Era yo ese señor. Ahí viene, ahí viene. Están pushando, están pushando, eh. ¿Dónde? De acá. Güey, ¿y la bala, güey? ¿Se la comió el puto mundo o qué? Viejo, no veo nada, viejo. Se fueron, se fueron. O sea, te han disparado ahí, ajá. Me están disparando con algo. What the fuck? Hay una rueda. De acá atrás, de acá atrás. Nos están haciendo un puto sándwich, güey. Espérate, Fili, espérate, güey. ¿Dónde tiraban el peso? Dicen. Vamos a meternos en los árboles. Güey, ¿de dónde están disparando? Ah, ya lo vi. Acá, acá. De todos lados, viejo. Está atrás de la ca... ¡A la verga! ¡Atrás del puto árbol, güey! ¡A también, viejo! ¡A batido atrás del árbol! ¡Pushele a ese al güey atrás del árbol gigante, güey! ¡Pushele! ¡Mátenlo, güey! O lo voy a hacer yo y me va a la verga si me muero, güey. A la verga, güey. Ya metiendo hasta la verga. Uy, son dos, son dos, son dos. ¿En dónde? ¿Pushe unos puntos? A la derecha. Arriba el árbol muerto, eh. El del árbol está muerto. ¡Ren! ¿Le llegué? ¿Bajé uno? Ay, no, se fueron por otro, güey. ¡Oh, mames! ¡Ah, pensé que eran estos! ¡No! Les marqué que me había bajado un güey acá. Ya, que me maten. Los árboles, ya me hicieron mierda por todos lados. No, ya me hicieron mierda, güey. No, es que por todos lados, literal, viejo. Era Pushear el que bajé atrás. Se los marqué. Es que todos pensamos que era otro, ¿no? Ah, Gigi's. Pues bueno, fuimos. ¿A dónde fui? ¿Pin? ¿Pin? No, no, no. Bajé un güey atrás. Ajá. Gigi's. Ni Pepe. ¡Ganamos una, fue Gord! Me cortó.